Buenos días con Jesús. 24 de junio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi buen Señor, el cielo se aclara con la llegada de la mañana, y yo me acerco hacia ti con el corazón ya despierto. Quiero agradecerte por este nuevo amanecer. También quiero contemplar tu reino con mis alabanzas y glorias a tu santo nombre. Porque todo el tiempo eres bueno, y el amor que nos brindas no tiene fecha de caducidad. Gracias porque no dejas pasar ningún detalle en mí por la salud que me brindas para hacer las cosas mejor que ayer. Gracias, bendito Dios, porque tengo una oportunidad más de vida para amar y disfrutar de mi familia, de mis amigos, y de todos los momentos que me tienes preparados. También te agradezco por los sentidos que me permiten contemplar tus grandezas y la belleza de tu sencillez en cada paisaje, criatura y persona. En esta mañana te pido que me concedas paz y puedas restablecer toda mi mente y mi cuerpo. Que siempre sea perseverante en mi oración y ofrecimiento. Hoy quisiera que me hagas un instrumento tuyo y me hagas obrar de principio a fin. Toma mi día, mi Señor. Hoy quiero alabarte y darte gracias por este amanecer. Gracias, Señor Jesús, porque no me dejas solo ni mucho menos te olvidas de este ser que te ama. Me brindas comida una vez más. Gracias por la vestimenta y el techo que me generan bienestar. Tengo mucho por hacer, Señor, pero si las cosas no me salen como las desesperadas, te pido que no desanimen mi corazón. Ayúdame a no desesperarme, a seguir confiando en ti y en que solo a tu lado encontramos la verdadera felicidad. Gracias por colocar todo en su debido sitio y en su debido tiempo. Sé el autor de cada una de nuestras historias. Gracias por el alimento diario que colocas con amor en mi mesa. Gracias por toda mi familia por cuidar de ellos. Hoy te pido a través de la oración que cuides sus almas de todo peligro y de todo enemigo que quiera perturbar sus vidas. Bendice la vida que cada uno de ellos y que no se cansen de orar para ti y de ser agradecidos en los buenos y en los malos momentos. Con mucho fervor te pido por las personas que desconocen tu existencia, por aquellas que te niegan y han perdido la fe, por momentos que han lastimado sus corazones y han dejado marcas. Ayúdalos y que sus espíritus puedan ser cubiertos por tu gracia y así vayan recuperando las esperanzas y sus corazones vuelvan a ti. Empiezo este día bajo tu bendición. Me siento emocionado porque lo has preparado para mí. Me siento escuchado esta mañana a mi Dios. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.